Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en Very Love You. La querida actriz turca El Cinsangu fue hospitalizada repentinamente anoche. Los fans y los medios de comunicación de la bella actriz se sumieron en una gran curiosidad y ansiedad por este suceso. Especialmente la noticia de que Cinsangu estaba embarazada hace poco cayó como una bomba en la agenda. Pues bien, ¿cuáles son las últimas novedades sobre el estado de salud de El Cinsangu y su bebé? He aquí los detalles. Ayer por la noche se supo que El Cinsangu había enfermado repentinamente y había sido hospitalizada. Se indicó que el actor, cuyos amigos íntimos y familiares le acompañaron rápidamente, fue trasladado a un famoso hospital privado de Estambul. Según las primeras informaciones recibidas de los responsables del hospital, se anunció que el estado general de Sangu es bueno, pero continúan los exámenes detallados. ¿Controles cautelares? La dirección del hospital hizo una breve declaración a los miembros de la prensa sobre el estado de El Cinsangu. En la declaración, El Cinsangu fue traído a nuestro hospital debido a un repentino malestar nocturno. En los primeros controles no se detectó ningún problema grave de salud. No obstante, permanece en observación en nuestro hospital para someterse a exámenes detallados y seguimiento. Sus fans y el público no deben preocuparse. Este acontecimiento, que siguió a la noticia del embarazo de El Cinsangu, suscitó naturalmente inquietudes sobre la salud del bebé. Según la información recibida del círculo cercano del actor, Sangu, que se encuentra en las primeras fases del embarazo, y el bebé gozan de buena salud. Los responsables del hospital también han declarado que el proceso de gestación sigue su curso normal y que no hay ninguna situación negativa. Tras conocerse la noticia de la hospitalización de El Cinsangu, los mensajes de apoyo a la actriz inundaron las redes sociales. En plataformas como Twitter, Instagram y Facebook, fans y compañeros de profesión transmitieron sus mejores deseos a Sangu. El hashtag, Almohadilla Hekmiselsun El Cinsangu, subió a lo más alto de las listas de tendencias en poco tiempo. Muchos famosos también compartieron mensajes en sus redes sociales para animar a Sangu. Muchos famosos y amigos íntimos que recibieron la noticia de que El Cinsangu estaba ingresada acudieron en masa al hospital. Especialmente sus amigas actrices, conocidas sobre todo por las series que protagonizó, no dejaron sola a Sangu. Nombres famosos reflejados en los pasillos del hospital hacen todo lo posible por mantener alta la moral de Sangu. El Cinsangu ha protagonizado recientemente la serie, Mentirosos y velas, y se ha hecho un nombre con su interpretación. La actriz, que planeaba alejarse de las pantallas durante un tiempo debido a su proceso de embarazo, declaró que quería pasar este periodo descansando y preparándose para su bebé. Mientras sus fans esperan ansiosos el regreso de Sangu, siguen apoyando a la actriz para que tenga un proceso de embarazo saludable. La familia de El Cinsangu ha declarado a los miembros de la prensa, El Cinsangu se encuentra bien en estos momentos. Nuestro bebé también está sano. Se le mantiene bajo control por precaución en el hospital. Esperamos que reciba el alta en breve. Queremos dar las gracias a todos los que han estado a nuestro lado durante este proceso y nos han enviado mensajes de apoyo. La familia pidió respeto para la vida privada de Sangu y evitar especulaciones. Según las últimas informaciones del hospital, el estado de salud del Cinsangu es estable y no hay ningún problema grave. Los médicos anunciaron que será dada de alta tras permanecer unos días más en observación en el hospital. Se hizo hincapié en que Sangu debería descansar y mantenerse alejada del estrés. Durante el tiempo que Sangu estuvo en el hospital, sus fans se reunieron frente al hospital y le apoyaron. Mostrando su amor con las flores que llevaban y las cartas que escribían, los fans declararon que rezaban para que el actor recuperara la salud lo antes posible. Este apoyo emocional fue una gran fuente de moral para Sangu y su familia. Seguimos de cerca la evolución de la hospitalización de El Cinsangu. Seguiremos informando de las últimas novedades sobre la situación y el estado de salud del actor. Que se recupere pronto el Cinsangu. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.